También con FaceTime, la llama, el de tu casa y la hace todo. Oye, dime. ¿Tú puedes tomar el carro? No, dime. Después le da un nuevo plan caro, ¿no? Ajá. ¿Lo puede cambiar por otro? ¿Lo puede pagar un poco? Sí, claro. Siempre lo puede cambiar. Siempre lo va a dar tú mismo. Es lo mismo. El que tú te vas a llevar siempre va a dar lo mismo. ¿Es un pedo tío? Sí. Entonces, es lo mismo. ¿Ya entendiste el juego como es? Ya. Yo le vi a otro que estaba mejorcito y no sé. Siempre, cambia el dulce a lo mismo. Claro. Ellos lo que te van a cobrar es un fin por eso, por el trabajo que nos pasas, por el tiempo que se demora, que el salario de ellos. No tengo problema. Dale, tú también me canto. ¿Se puede hacer? Ahora, el año que viene, el otro año, ¿cuál es que me voy a cambiar siempre? Con fin a ver con la muchacha. Ajá. Para mí me lo voy a decir. Ajá. ¿Y qué carro es? Este que está llevando. Es mi moto de otro igual, es Spolo, ¿ah? Es fue. Ah, entonces le puedo pagar un poquito más. Sí, no le puedo. Díselo a ella. Oterín, tú que estás arriba, a ver. Es verdad que uno, si no es residente, no puede comprar una casa. No sé. Es que desde el año pasado... Tú puedes comprar una casa, aunque tú no vivas en otro país. Sí, no te voy a comprar una casa.